Señoras y señores, Alessandra Rosaldo, no, no te lo vamos a permitir. Yo sé que vos crees que, como estás en Hollywood, sos la reina del mundo. No podés hacer el mamarracho que estás haciendo. Metiéndote con la prensa cuando la que comunicó mal qué es lo que le pasó a su marido. Dos veces fuiste a México, no dijiste nada, no comunicaste nada. Tu marido trabaja en Hollywood, tiene una agencia de marketing y representantes, tiene tres representantes y no son capaces de mandar un comunicado diciendo qué pasó. Si especulamos sobre accidentes, golpizas, lo que sea, la culpa la tiene el equipo de prensa de Eugenio Derbez, tu pareja. Así que no vengas a jodernos a nosotros. Miren lo que dijo contra la prensa. ¿Hasta dónde es capaz de llegar la gente? Y qué triste que la verdad no les sea suficiente. Que siempre tengan que estar buscando, pues no sé qué es lo que están buscando. Pero afortunadamente son los menos, ¿no? Ah, sí, afortunadamente son los menos y además afortunadamente son medios pequeñitos que llegan a menos cantidad de gente. Pero de todas formas es muy fuerte y es muy triste, o sea, porque hay quien lo cree. Y hemos recibido mensajes de gente cercana, alarmada, diciendo, ¿es esto cierto? ¿Qué pasó? Terrible. Además hay gente que se atreve a aseverar cosas, a asegurar como si hubiera estado ahí, como si lo hubiera presenciado, como si tuviera algo que lo comprobara y es muy, mira, sobre todo nos asusta. Deja tú la tristeza y lo shockeante que es como familia ver esos videos y decir, wow, me da miedo. Y me da miedo lo que la gente es capaz de inventar y hasta dónde son capaces de llegar con tal de llenar un espacio o con tal de likes o seguidores o yo no sé qué es lo que buscan, pero es muy fuerte. Y entonces me pregunto, entonces, ¿cuánta verdad hay en los medios? Igual y ninguna. Ya se puede parar. Los primeros días era muy complicado, muy difícil y necesitaba ayuda para absolutamente todo. Ahora ya poco a poco está pudiendo hacer más cosas él. De todas formas los días transcurren lento. Lento. O sea, que ya puede hacer pipí sentado. ¿Qué preguntas hacen? Dios mío. Es que José Bartón nos dijo que de verdad yo que sea pipí sentado. Dios mío, qué cosas preguntan y qué cosas dicen. El señor está haciendo pipí solo. O sea, que no se preocupen. Oye, ¿y has hablado con Badir o qué opina respecto a todo lo que también se dice de él? Bueno, no sé qué se diga de él y claro que lo hemos hablado con él y claro que lo hemos visto, pero no hemos hablado específicamente de los chismes. No, créeme que cuando nos juntamos no hablamos de los chismes. No, no, y no, Alessandrita, aquí sí tiene la razón mi compañerito de pupitre. Desde un principio tú no fuiste clara. Y aparte hay que recordar que la semana pasada nos dijo en la entrevista José Eduardo que ustedes manejaron las cosas muy misteriosamente. Dijo, ya ves cómo son de misteriositos. Correcto. Aparte nosotros no afirmamos nada. Justamente como ustedes no son claros, nosotros dijimos las oscuridades que había porque no había claridad. Dijimos que se hablaba de un accidente de auto en un Tesla blanco que justo ese mismo día chocó y se murió alguien y la pelea con Derbez, con su hijo. Y también hablamos de que había rumores porque te fuimos a buscar a todos los hospitales. Ahora entendemos, ya que dijo que estuvieron en tres hospitales y no había, en la búsqueda que hicimos, no los habíamos encontrado en traumatología. Que si hubiese sido nada más pues la situación del hombro, ahí es donde hubiesen estado. Y pues también hubo rumores de que había sufrido un paro cardíaco. Claro. Y también Elisa, acordate que nosotros fuimos los primeros en decir lo del hombro. ¿Por qué? Porque Eva Longoria, en el entorno de Eva Longoria, hubo mucha preocupación por Eugenio Derbez. Quiere decir que el nerviosismo que generó en el entorno de Eva Longoria es que había algo grave. Al no comunicar nada, un hombre que hace chiste todo el tiempo en las redes sociales, tu marido hace chistes en las redes y engaña todo el tiempo porque dice que es una cosa y es otra para hacerse el gracioso. Para hacer promoción. Bueno, para hacer promoción Elisa y para buscar like y seguidores, en un momento tan serio como este, se da a silencio. Una vergüenza, un mamarracho de prensa usted, señora. Busque en Hollywood. Ay, pero no le digas tanto tan mamarracho, oye. Es un mamarracho. Si está bien enfermo. Es un mamarracho. Lo que hizo es una mamarrachada. Si estás en la cama viendo este programa, Eugenio, pensá bien en la mamarrachada que hiciste, que en Hollywood se ven, están matando de risa a todos los productores. Es que ya al nivel de las agencias con las que trabajas, ya cualquier cosa que le pasa a uno de los artistas, lo manejan a nivel, pues, Hollywood, enfrentando y no como lo hicieron ustedes. Yo imagino que la agencia debe estar pensando qué le pasa a este, ¿no? Claro. Si pagas una agencia de publicidad y de marketing, échalo porque son un desastre. Bueno, ahí te va. ¿Qué creen, comadres? A la que no le gusta el bochinche, porque últimamente no podemos decir que no nos está dando mucho de qué hablar. Yolanda, mis queridas comadres, se anda agarrando de la greña con todo mundo. Y le preguntamos a Monserrat, porque nuestros compañeritos reporteros pensaron que iba a estar igual de bochinchera, y no quiso hablar. Estaba una ley de D. Por eso, la adrenalina la explotas al máximo, ¿verdad? Pues siempre me ha gustado, pero me ha gustado porque me encanta sentirme viva y me encanta probar todo, y me gusta, me gusta. Y por vencer miedos. Dicen que entre más miedos vences, más creces como ser humano y puedes alcanzar tus metas. ¿Cómo has apoyado a Yolanda? O más bien, ¿qué opinas de toda esta polémica que tienen respecto a Laura Zajal? No opino nada. A mí no me gusta meterme en dimes y directes, así que los chismes hay para alguien más. Pregúntame. Ponce, yo tengo que preguntar. Perdóname. Tú eres muy amiga de Ricky y de su esposo. Otro chisme. No, no es chisme, es un asunto bien. Sí, por eso. Y yo no puedo hablar de ese asunto que es bien serio porque la verdad no lo sé. Yo lo conozco, lo quiero mucho. Se me hace un gran ser humano, pero no me quiero meter en esas cosas. Yo tampoco conozco la realidad de nada. Otro síntoma de tu avanzada edad es que vas cada rato al baño. No, pero eso no es que ya ven lo que me dijo. Los hombres orinamos mucho, Lisa. No, eso es porque ya tienes una edad avanzada. Las mujeres que se empiezan a caer ya empiezan a perder equilibrio. Entonces, se ponen tacones que no pueden ya. Tienes que usar chatitas como Carmen Salinas. Yo les voy a decir, cuando hemos tenido así programas largos, he visto que he utilizado pañal. No, no. No, Lisa, tomamos mucha agua. Bueno, pero vamos a continuar con muchas cosas muy importantes. ¿Ahora no opina de chisme, Monserrat? A ver, Monserrat, ¿ni siquiera defendes a tu amiga Yolanda que mata por ti? Bueno, mejor dicho, no digo nada. Señores, y hablando de muertes, ¿Pablo Lai va a ser sentenciado mañana o pasado? ¿Esto es la realidad? ¿Deportado, tal vez? ¿Declarado inocente? No sabemos. Mónica Mendoza, nuestra corresponsal exclusiva y por favor no me la quieran robar porque, Lisa, nos están robando todo. Los corresponsales, los abogados, todo. No importa. Lo dejamos así. Mónica Mendoza volvió al lugar de los hechos donde Pablo le pegó a un señor de 63 años y que murió. Y que por eso tiene esta condena, esta posible condena de 15 años. Volvimos ahí y te hacemos un recuento de los daños de Pablo Lai. Parecía que Pablo Lai iba a ser el próximo galán favorito de las telenovelas en español. Inclusive tenía una serie en inglés próxima a estrenarse en la plataforma de Netflix. Todo eso cambió a finales de marzo de 2019. Pablo Lai tenía un matrimonio perfecto, dos hijos, estaba con su hermana y su cuñado en la ciudad de Miami cuando un giro inesperado cambió todo. Chisme no like. Les cuenta los detalles. En este semáforo que ven aquí atrás mío es cuando Juan Hernández va hacia el vehículo donde ellos están y le reclama a su cuñado Delfino por haberlo cortado anteriormente. Estos hechos ocurrieron el 31 de marzo. Cuatro días después, el señor Juan Hernández es desconectado de los tubos que lo mantenían con vida ya que se había diagnosticado una muerte cerebral. Entonces, fue cuando Pablo Lai fue acusado formalmente de homicidio involuntario. En el pasado mes de abril comenzaron los rumores de separación cuando Chisme no like dio a conocer de manera exclusiva unas fotos donde se veía a Ana Araujo y el presentador deportivo Marc Rosas. Aunque ni Ana ni Pablo han confirmado la separación, ella se refirió a él como su exesposo en un episodio de su podcast hace un par de meses. O sea, yo era de que en las fiestas yo feliz que Pablo, mi exesposo, fuera el centro de detención. Mi exesposo fuera el centro de detención. En esta misma corte donde empezó el caso de Pablo Lai en pocos días se dará a conocer si es culpable o inocente. De ser declarado culpable podrá pagar entre 5 a 15 años y de ser declarado inocente todavía quedará pendiente la demanda civil que tiene en su contra y una posible deportación por parte de las autoridades de migración. Informó para Chisme no like Mónica Mendoza desde la ciudad de Miami. Gracias Mónica. Mañana estará en la corte para ver, Elisa, qué pasa, si hay sentencia o no. Y recuerden que puede ser deportado. Lo meten en Croms, que es la cárcel más fea del sur de Miami, que es horrible, que ahí va derecho a deportación. Claro. Si es que sale inocente. Como es un día festivo, en muchos lugares, el Año Nuevo Judío fue por el motivo por el cual hoy la corte en Florida está cerrada. Chanato va para todos. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... Suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme. No like. Y campanita. Tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.